Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la última jornada del Cuarto Simposio Latinoamericano de Estudios Comparados, giros históricos de los cines regionales en Argentina y América Latina, definiciones de limitaciones y disputas históricas en torno a un problema de difícil solución. Gracias por acompañarnos en la presentación del libro Filmografías Comentadas en América Latina, tomo 1. Voy a comentar brevemente cómo surgió la idea y en qué consiste el libro, para luego darle la palabra a Mariano Mesman, que fue el prologuista. Después de la presentación, inmediatamente comenzaremos con la mesa programada. Antes de empezar, voy a mencionar sintéticamente de qué se trata la red de investigadores sobre cine latinoamericano, RISILA, para aquellos que todavía no la conozcan. La red surgió dentro de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Carolina de España en 2011 y fue dada a conocer a fines de ese año en el primer simposio iberoamericano de estudios comparados sobre cine, representaciones de los procesos revolucionarios en el cine argentino, brasileño y mexicano. La primera edición de esta serie de simposios que venimos organizando y que hoy nos convoca nuevamente a todos y a todas. El objetivo principal de la red es el de construir un espacio concreto de producción e intercambio de conocimientos entre investigadores que se aboquen al estudio del cine latinoamericano y que residan en diferentes partes del mundo. Actualmente cuenta con 260 miembros distribuidos en 28 países. RISILA ha participado en la coordinación de dos simposios, la edición de sus actas, la publicación de un dossier sobre el cortometraje documental, y en los últimos dos años participó de la planificación de un ciclo de encuentros entre directores e investigadores en torno a la temática de los cines regionales en Argentina y América Latina. Bien, el proyecto en torno a las filmografías comentadas en América Latina comenzó a tomar forma en el quinto coloquio de cine y arte de América Latina, Estado crítico, América Latina resistente, celebrado en San Pablo en septiembre del 2017. Allí varios asociados a la red advirtieron la necesidad de disponer de una suerte de listados acotados que contengan información relevante acerca de los principales films de cada país, ya sea como material pedagógico para ofrecer en los cursos universitarios, o en tanto material documental para conocer de forma organizada y revisada las obras audiovisuales centrales en la historia de las diversas cinematografías de la región. En base a esta propuesta inicial de seleccionar las películas más destacadas de cada país, se pensó la posibilidad de incluir un segundo eje que se halla en sintonía con las perspectivas fomentadas por la red y que entienda al cine de la región en términos relacionales. De este modo, una visión comparada del cine latinoamericano invita a involucrarse en el campo de los transnacionales. Los cines de la región, en algunos casos de forma temprana, establecieron importantes vínculos no solo con el cine estadounidense, sino también con los países vecinos o próximos dentro del territorio. Dichos lazos que inciden en la constitución de una cinematografía nacional se materializan en, por ejemplo, la utilización de locaciones foráneas, la presencia de elencos extranjeros, la hibridación en la procedencia de la dirección y el equipo técnico, y la coproducción en tanto aspectos singulares. ¿Y por qué llevar a cabo hoy en día un trabajo como este, en el marco de un mundo globalizado, interactivo y de saturación de la información, donde todo está al alcance de un clic? Bueno, dentro de lo que sería una propuesta más convencional, esta se destaca por el enfoque, los parámetros de elegibilidad y la diversidad de las voces en escena. A mediados del 2018, entonces, asumiendo plenamente la coordinación de esta tarea, me contacté con algunos referentes de aquellas cinematografías latinoamericanas en derredor a las cuales Rizila tuviera representación, para poner en marcha el proyecto. El mismo consistió en confeccionar dos listados de entre 10 y 12 films cada uno, siguiendo sendos ejes establecidos, los films más destacados del país y las películas más distinguidas que contengan algún vínculo transnacional, ya sea con países latinoamericanos o por fuera de la región. En este punto, los criterios para la selección fueron amplios y heterogéneos. Cortos, medios y largometrajes, ficción documental, animación, cine experimental, películas de impacto en el campo cinematográfico, piezas que inauguran una época, representantes de una corriente fílmica, obras de éxito comercial local y o internacional. Si bien se sugirió cubrir y abarcar todo el arco temporal de la historia del cine de cada país en ambos listados, lo cierto es que el desarrollo cinematográfico de la región no fue para nada homogéneo, ni tampoco lo es hoy en día. No todos los países iniciaron la producción local del mismo modo, así como no es posible establecer de forma unánime etiquetas canónicas como cine clásico o cine moderno. Asimismo, el compendio estuvo atravesado por la profunda subjetividad de los coordinadores y equipos de trabajo, conformados por miembros activos de la red y por nuevos integrantes que dicho proyecto permitió sumar, quienes volcaron en la selección su experticia en el objeto de estudio. El hecho de no haber restringido la propuesta solo a variables canonizadas como largometrajes de ficción o éxitos de taquilla, ha posibilitado ampliar el espectro de lo destacable y articular bajo un mismo corpus criterios heterogéneos y hasta incluso parámetros invisibilizados o considerados tradicionalmente de menor jerarquía. La noción de film destacado adquirió y vislumbró múltiples posiciones y sencillos. Luego de esta ardua primera etapa que demandó tiempos disímiles, devino la instancia central del trabajo, la conformación de las fichas técnicas de cada film, el armado de una breve sinopsis y la redacción del comentario crítico-analítico. Y aquí justamente reside una de las claves de esta obra de compilación, la diversidad de puntos de vista condensada no solo en la conformación de los respectivos corpus locales, nacionales y transnacionales, sino por sobre todo plasmada en la redacción de estos comentarios críticos, en donde las subjetividades afloran de forma contundente. A su vez se incorporaron hasta dos fuentes documentales y o referencias bibliográficas acerca del film en cuestión, para que el lector pueda profundizar en el conocimiento de dicha película. Por último, es cierto que la extensión de dos carillas requerida para el esquema global de cada film no es suficiente ni permite ahondar en todos los aspectos de la obra, aunque sí posibilita concentrar de forma organizada y criteriosa en este presente tomo un análisis referencial de alrededor de 170 films pertenecientes a siete cinematografías de la región. Debido a la magnitud de este proyecto y a los tiempos variables de trabajo, hemos decidido lanzar un primer volumen de estas filmografías comentadas, integrado por los países de Argentina, Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En fase de escritura y revisión, se encuentran las filmografías de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Perú, las cuales esperamos poder incluir en una segunda entrega prontamente. Diversas son las entidades que, a través de sus representantes, forman parte de esta obra, lo cual evidencia el eclecticismo de su espíritu. Universidades, cinetecas y cinematecas, escuelas de cine, asociaciones, revistas y festivales, entre otras. Quiero agradecer enormemente a quienes oficiaron como coordinadores y coordinadoras en las diferentes cinematografías, y hacerlo extensivo también a todos y a todas los autores y las autoras que dejaron su sello en los comentarios, ya que sin su colaboración este proyecto no habría sido posible. Por una cuestión de tiempos no las puedo mencionar uno por uno, pero aquí en la placa figuran todos y todas junto a sus respectivas funciones. Finalmente, quiero agradecer especialmente a la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por brindarnos el sustento y la plataforma para difundir de forma digital, por lo pronto, este ambicioso trabajo. Cabe destacar que dicha institución se erigió como casa editorial, gracias al apoyo y el aval de Beatriz Trastoy, directora del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Luis Ordaz, espacio académico que posibilitó llevar a cabo el desarrollo general del proyecto. Asimismo, extiendo toda mi gratitud hacia Ana Laura Luznich, Malena Berardi y Mariano Vélez, referentes de tres cáteras de la carrera de artes de esta casa de estudios, que colaboraron con la redacción de comentarios y que disponibilizarán este compendio en tanto material complementario de consulta para sus clases curriculares. El libro lo pueden descargar de forma gratuita en la página de la Facultad. Bueno, le doy la palabra a Mariano Mesman, que es investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su investigación incluye estudios sobre la representación del mundo del trabajo en el cine, las vanguardias artísticas de los 60 y el cine de América Latina y del Tercer Mundo en las décadas del 50, 60 y 70. Es doctor en el Programa de Historia del Cine de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo investigación en archivos cinematográficos de Canadá, Cuba, Escocia, Italia y México. Sus últimos libros como autor o editor fueron Estados Generales del Tercer Cine, Los Documentos de Montreal, Las Rupturas del 68 en el cine de América Latina, y Los Condenados de la Tierra, una película entre Italia, Europa y el Tercer Mundo. Mariano, cuando vos quieras. Bueno, se escucha, ¿no? Perfecto. Genial. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar este primer volumen de filmografías comentadas en América Latina, producto de ese extenso trabajo coordinado por Javier Cosalter en el marco de Rizila, como todos sabemos, y que incluye, digamos, a tantos autores, entiendo que muchos aquí presentes y coordinadores, de, como dijo Javier, cerca de 170 fichas técnicas y sinopsis sobre películas de estos siete países que mencionó. Destaco el volumen, lo repito, porque me parece que es muy significativo, ¿no? Entonces felicitar, digamos, el proyecto en su conjunto y a cada uno de los autores en particular, obviamente. Este libro, me parece que voy a decir breves cosas que anoté para no extenderme de los diez minutos, que tienen que ver con el contexto que me parece que expresa el libro. Porque, digamos, por un lado el libro es corolario del trabajo de todos ustedes aquí, de los que no están presentes como autores, como coordinadores, etc. Pero me parece también que al mismo tiempo del impulso y desarrollo de Rizila, que al igual que el grupo argentino, digamos, Cine, que fundó junto a otros Ana Laura, Luzvich, y que fue creciendo a lo largo de los años, de alguna manera sentó ciertas ideas y promovió el inicio de la iniciativa y de los vínculos, ¿no? Digo esto porque algunas perspectivas centrales de investigación de este grupo argentino, me parece que se ven, que reconocen una influencia en la configuración de este proyecto. En particular, los sucesivos y a veces simultáneos de estudios comparados y transnacionales, que como sabemos, en el caso del grupo fueron incluyendo diversos volúmenes publicados, y que, digamos, fueron asociando filmografías de la región. Me parece ineludible pensar en esto al momento de señalar lo que ya en realidad, digamos, como dijo Javier y la mayoría de ustedes saben, que una de las novedades de estas filmografías comentadas es justamente la decisión de incluir esta segunda sección de películas de cada país asociada en diversos aspectos temáticos, productivos, actorales, incluso de distribución, a la cuestión transnacional, ¿no? Lo cual se suma también, digamos, a ese primer listado de film destacados. Es decir, digamos, y por un lado me parece que el libro se agrega a una tradición importante en América Latina de estas historias del cine, con secciones por cada país, digamos, más o menos extensas en la sinopsis o en los recorridos, al mismo tiempo, digamos, el volumen se enmarca en esa tradición, pero al mismo tiempo agrega este impulso a rastrear, a establecer vínculos más allá de las fronteras nacionales, podríamos decir. Y esto es lo que quería mencionar, me parece que ocurre en un momento especial en el panorama de los estudios de cine. Me refiero a la proliferación en muchos países de América Latina en los últimos 10, 15 años, podríamos decir, de investigaciones y de recuperación de las respectivas historias cinematográficas. Casualmente me tocó estar presente en septiembre de 2017, durante el quinto COCAL en San Pablo, donde varios colegas plantearon justamente la necesidad de algún tipo de intercambio, de puesta en común, de sistematización de los avances al respecto que se venían haciendo, o por lo menos, digamos, de vínculo de las respectivas filmografías. Y esto de algún modo maduraba luego, me parece, de los intercambios que se venían teniendo entre varios de los investigadores de cada país, o, digamos, de los vínculos institucionales y colaborativos. Para ser más preciso, pienso, por ejemplo, en los encuentros de investigación sobre cine chilenio y latinoamericano, que coordinó y coordinó, bueno, ya creo que no coordina más, Mónica Villarruel y su equipo, desde la Cineteca Nacional de Chile, los del Seminario de Análisis Cinematográfico del SUAC de México, antes, o los coloquios de Gesta, del grupo uruguayo Gesta, digamos, desde el 2015. Además, por supuesto, de los de RISILA, de más de un grupo brasileño, así como los grandes congresos de las asociaciones nacionales, digamos, por supuesto, SOSIN, y luego AZAECA, la Mexicana, etc. Me parece que ahí, seguro se me están escapando muchísimos encuentros, sobre todo en zonas que conozco menos, pero me parece que ahí, digamos, hay un núcleo que explica estos intercambios de los últimos años, que, como decía Javier, a partir del 2018, digamos, se pudo impulsar en este proyecto. Entonces, me parece que el libro, por supuesto, parte de las propias iniciativas de RISILA, que ya habían incluido volúmenes, incluso algunos vecinos o análogos, como aquel, me acordé de aquel catálogo de películas latinoamericanas estrenadas en España entre 1926 y latinoamericanas estrenadas en España hasta el 2012, que había hecho Alberto Elena, y otros, digamos, similares, porque ya son ensayos sobre filmografías de diversos países, y al mismo tiempo, digamos, de ese impulso se explica, por esos estudios en tantos sitios, y esta necesidad de compartirlos de un modo más sistemático que se proponía en COCAL y que este proyecto toma. Pienso que ese incremento de la historiografía del cine por parte de colegas o grupos de tantos países tal vez no tiene antecedentes en décadas previas. Se me ocurrió pensarlo, ustedes sabrán más, pero también como un punto para poder discutir a futuro. Me refiero sobre todo por su dimensión cuantitativa, y sobre todo si se tiene en cuenta que varios de los protagonistas de ese crecimiento de los estudios de cine vienen también recuperando films olvidados o perdidos, la dimensión, digamos, empírica de la cuestión del archivo, y aportando nuevas informaciones sobre los existentes o renovando perspectivas de investigación en diálogo, por supuesto, con una tradición de estudios previos que sentó las bases desde nuestro conocimiento de las llamadas cinematografías nacionales, pero que ahora, como ocurre en el simposio que viene ocurriendo desde el miércoles, presenta perspectivas siempre nuevas. Ahora bien, diría que este libro parte de ese contexto, pero al mismo tiempo lo potencia, porque el volumen de información que aporta y de análisis, aun cuando breve, sobre cada película, seguramente les va a resultar sorprendente a los lectores como conjunto, o por lo menos fue mi experiencia, porque encontré tantas películas desconocidas, no solo de países y periodos de la historia del cine latinoamericano, que en general no frecuento, lo cual sería lógico y nos va a pasar a todos, sino también de periodos en los que suelo centrar mi propio trabajo. Es decir, en este sentido me parece auspicioso saber también que este primer volumen que involucra a los siete países mencionados previamente por Javier, será continuado por el segundo volumen con películas de otros países. Para cerrar, digamos, no me detengo aquí por supuesto sobre las filmografías incluidas, porque entiendo que a eso también se van a referir algunos de los coordinadores de los grupos de cada país que acompañaron el proyecto y que hablarán enseguida. Pero sí me gustaría señalar que el libro da cuenta también del carácter, llamémosle, autoral de esos coordinadores en el conjunto del proyecto. Porque, si entiendo bien, fueron quienes definieron de alguna manera, como dice Javier en la introducción, los criterios de selección de las películas e incluir, por ejemplo. Y como es evidente, las notables diferencias entre el desarrollo del cine en cada país de este primer volumen, en algunos casos hace, me parece o supongo, más compleja esa selección al momento de respetar la propuesta común de elegir entre 10 y 12 películas destacadas y otras tantas en torno al eje transnacional. Entonces, cierta heterogeneidad en los criterios de selección que el lector va a poder ver en los aspectos a destacar en la sinopsis y los análisis críticos que acompañan las fichas técnicas, se refleja también en la perspectiva de los coordinadores y los autores. Todos ellos, como creo que se mencionó o no, pero son investigadores provenientes de diversos ámbitos académicos, críticos, de curaduría, de organización institucional, de archivos, y me interesa destacar esto porque es como una diversidad que enriquece el proyecto al momento de conformación o renovación. Lo último que digo es que me parece que este tipo de proyectos y este libro en particular conlleva varios méritos. Uno de ellos es ampliar nuestro conocimiento sobre nuevas películas y nuevas problemáticas que permiten poner a prueba, digamos, las teorías cinematográficas más afianzadas o las que sucesivamente se van convirtiendo en modas en el mundo académico. A veces modas productivas, a veces no tanto, por supuesto. porque la información que aporta el libro permite, me parece, también abrir nuevos horizontes y perspectivas de abordaje de la historia del cine en América Latina o por lo menos colabora a que muchas cosas se pongan en discusión. Un ejemplo que desde hace un tiempo me interesa en particular es cómo esa diversidad de películas ayuda a preguntarnos a qué remite en cada lugar eso que generalmente llamamos cine y que no necesariamente es lo mismo en cada país y que al ver cada una de las expresiones fílmicas de lo que está contenido en el libro cada una de las fichas uno puede digamos volver a pensar que a veces nombramos como cine en general en América Latina o en cada país experiencias que son diversas tanto en su soporte como en como en su contexto como en miles de variables ¿no? Eso es algo que me parece que es una de las cuestiones que el libro abre pero creo que muchas más y dejo aquí porque porque sé que sé que estamos con el tiempito justo y les agradezco a todos nuevamente la posibilidad de tener este material en nuestras manos o en nuestras pantallas ahora Gracias Mariano por tus palabras Bueno acto seguido y en estrecha relación con el libro presentado vamos a dar inicio a la mesa de Rizila titulada Reflexiones acerca de los cines regionales nacionales y transnacionales en América Latina para ello hemos convocado a coordinadores y coordinadoras representantes de tres de las cinematografías que participaron en este primer volumen Cecilia Lacruz por Uruguay ella es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires Master of Philosophy en Latin American Studies por la Universidad de Cambridge y Master of Arts en Film Studies por la University College Dublin es egresada de la licenciatura en comunicación audiovisual de la Universidad ORC de Montevideo es integrante del grupo de estudios audiovisuales Gesta Udelar e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores colaboró en volúmenes colectivos con los artículos La Pantalla Presa en Libertad Uruguay La Comezón por el Intercambio y Rostros Voces Miradas Notas sobre el Pueblo en el cine documental uruguayo de los años 60 Sebastián Morales Escofier por Bolivia él es licenciado en filosofía magíster en ciencias de la educación y doctorando en investigación transdisciplinar Es coordinador del programa de cine y producción audiovisual de la Universidad Mayor de San Andrés Asimismo trabaja como docente de historia y teoría del cine del mencionado programa y docente de la carrera de filosofía de la UNSA Es autor del libro Una estética del encierro acerca de una perspectiva del cine boliviano Se ha desempeñado durante varios años como crítico de cine ha sido programador del festival del festival Pachamama Cinema de Frontera y fue jurado en festivales y concursos en los que se destacan el Amalia Gallardo y el premio Avaroa En 2018 ha recibido mención de honor en el premio Avaroa en la categoría de investigación y Luis Horta Canales por Chile Él es magíster en teoría e historia del arte en la facultad de artes de la Universidad de Chile Licenciado en realización cinematográfica por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales y becario en estudios de restauración fílmica y gestión del patrimonio audiovisual en la Universidad Nacional Autónoma de México Se desempeña como académico en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y en la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano Es coordinador e investigador de la Cineteca de la Universidad de Chile Especializado en Historia del Cine Chileno y Patrimonio Audiovisual Ha publicado los libros ¿Por qué filmamos lo que filmamos? Diálogos en torno al cine chileno 1990-2010 Sueño de amor Historia de una película en los albores del cine sonoro latinoamericano y Artistas en la industria Los orígenes del cine sonoro chileno La idea es que cada uno pueda abordar los dos ejes propuestos para este espacio por un lado que comenten sintéticamente algunos rasgos cuantitativos y cualitativos singulares sobre la selección de films realizada en el marco de cada una de las cinematografías referidas y por el otro vinculado directamente con las problemáticas planteadas en este simposio que reflexionen sobre la presencia o ausencia en estas filmografías comentadas de films producidos por fuera de las ciudades capitales con el interés de trascender los confines del libro y del proyecto para debatir en definitiva sobre la posibilidad de encontrar exponentes de un cine regional y explorar su posicionamiento dentro de dichas cinematografías nacionales al final de la mesa van a quedar algunos minutos para preguntas y consultas pueden ir igual dejando sus consultas en el chat o luego abrir sus micrófonos Cecilia cuando quieras gracias Javier voy a compartir bueno primero que nada muchas gracias bueno gracias a Javier por el enorme trabajo del libro también por la invitación a participar en esta mesa y gracias al equipo que organiza el simposio es un gusto también estar acá con Sebastián y Luis con Mariano para compartir esta presentación mi idea es tomar unos minutos para comentar algunos aspectos de la cocina de la sección dedicada a Uruguay cuyas fichas fueron elaboradas por integrantes del grupo de estudios audiovisuales GESTA que es un grupo de investigación de cine uruguayo que ya tiene casi 10 años y que bueno que Javier nos invitó a participar las fichas comentadas de los ejes de Uruguay fueron escritas por Pablo Alvira Mariana Mieva Mariel Balaz Isabel Llehor Germán Silveira Lucía Seco Carmela Marrero Belén Ramírez Florencia Soria Georgina Torello Beatriz Tadeo y yo y bueno y fuimos tres quienes coordinamos de alguna manera los ejes Georgina Torello Beatriz Tadeo y fuimos las que de alguna manera discutimos esta selección que me parece que algo de esa discusión un poco ya se adelantó con las palabras de Javier y de Mariano que tenían que ver con justamente de que hablamos de cine cuando en este caso pensamos en el cine uruguayo en este libro de una de las coordinadoras de Beatriz Tadeo sobre el cine uruguayo durante 1960 a 2010 ella comienza su introducción diciendo como cuando estaba haciendo un libro sobre Uruguay mucha gente le preguntaba si iba a tener realmente suficiente material como para hacer un libro sobre el cine uruguayo y por mi parte una vez comenté a alguien hace unos años que con Gesta estábamos preparando un libro sobre el cine uruguayo y un poco en serio y un poco bromeando me preguntó si el libro iba a tener más de dos páginas y en realidad hay como una como una idea que es un poco presente en esta en esta introducción que nosotros hablamos un poco del argumento de este trabajo de Beatriz con Georgina acerca de cómo al pensar en ese cine uruguayo no podíamos tener los criterios que de alguna manera dominan otras cinematografías nacionales y había que pensar el cine como un cine más heterogéneo considerar otros formatos otros pases pensar en producciones de cine amateur institucionales documentales y de alguna forma al hacer los ejes quisimos dar cuenta de esa heterogeneidad y también abordar un poco un periodo más extenso como ven o sea hay pocos largometrajes de ficción pero bueno intentamos también poner cortometrajes y películas también hechas en video y la verdad es que el formato de las fichas para nosotros también fue un desafío no solamente por la extensión sino por estas características que había a la hora de citar recuerdo hablar con Javier acerca de la autoría de las fichas porque bueno gran parte de estos comentarios de estas fichas comentadas evidentemente no se podían hacer solo con la bibliografía y eso era un tema algunas de estas fichas comentadas incluso eran trabajos de de tesis de posgrado en curso por lo tanto bueno fue una escritura digamos un intercambio importante y en ese sentido yo quería destacar cómo este libro este volumen de alguna manera incluye material o conocimiento que se va a transformar en referencia en relación a algunos títulos porque de hecho ahí vamos a encontrar conocimiento que todavía no está en otra bibliografía y en ese sentido me voy a detener en dos dos películas que también dan cuenta un poco de esta heterogeneidad de la que hablábamos hoy por ejemplo decidimos incorporar una película como Pupila al viento la ficha la realizó Beatriz Tadeo en base a su investigación y esta es una película de 1950 o sea es una película que fue producida por la Comisión Nacional de Turismo hecha por Enrico Grass y Anilo Trello que son dos figuras muy importantes de ese momento tiene la voz en over de Rafael Alberti y de María Teresa León que estaban en ese momento exiliados en Uruguay y bueno como cuenta Beatriz en la ficha comentada si bien la película había sido hecha para promocionar el turismo en Uruguay en la prensa de la época se la consideró el primer film de arte hecho en Uruguay y luego también Beatriz da cuenta de la visibilidad que tuvo en el exterior la película por tener a Enrico Grass por un lado y la visibilidad que tuvo Nacional por tener al director de diseñarte del sodre Trelles allí Bea cuenta como por ejemplo para dar cuenta un poco de la información que tiene esta ficha como Grass al tener un vínculo con con Langlois posibilita que esta película sea proyectada en la Cinemateca Francesa en 1953 también la película fue exhibida en un festival de Venecia en 1950 y en la Cinemateca de Bélgica en 1951 y como de alguna manera esa tradición del turismo de tener figuras relevantes de la cultura después se retoma a los años 60 con otro proyecto de cortometraje entonces en ese sentido me parece que esta ficha comentada es un ejemplo de cómo bueno acá hay información que en otro lado va a estar difícil de por lo menos encontrarla en esta síntesis con esta base de investigación y la otra ficha que quería destacar por ejemplo otro título es el de José Artigas protector de los pueblos libres que es una ficha realizada por Mariana Mieva que investiga este periodo y bueno acá también esta es una película realizada financiada principalmente por el Estado pero que es la segunda película que hace Enrico Gras y es una película encargada por las conmemoraciones del fallecimiento de Artigas y el traslado de los restos al panteón actual que tuvo una de alguna manera una mención en la muestra del Bienal de Venecia del año 51 hubo un premio en el festival Carlo Vivari en Checos de Baquia en el año 52 pero lo que me parece importante es que en la ficha que comenta Mariana ella da cuenta de que la película tuvo usabilidad fue celebrada pero importa como parte de esta selección de las películas de Uruguay por el impacto del trabajo de Gras en lo que es en lo que fue una generación de realizadores de ese periodo además de otras características estéticas de la película de la que mañana da cuenta bueno con esto quería un poco visualizar dos ejemplos de los que discutimos para incluirlos pero que son importantes para pensar en estas ideas sobre lo que es el cine o por qué poner este tipo de películas en esa selección por otro lado en el eje relacionado con los vínculos transnacionales con otros países latinoamericanos que bueno este eje para nosotros fue un poco más difícil de alguna manera prácticamente nosotros pensamos en las coproducciones aunque decidimos por ejemplo incluir me detengo en dos fichas o dos títulos que comentamos por un lado una de las películas que tiene mayor visibilidad en el cine uruguayo de los años 60 esta ficha la realizó Pablo Alvira que de algún modo recupera el hecho de que me gustan los estudiantes que es una película que registra la conferencia de los jefes de Estado en Punta del Este del año 67 tiene su origen en realizar estos registros para el noticiero latinoamericano del ECAIC y esto en realidad está en la bibliografía pero generalmente cuando hablamos de esta película como que este vínculo con el noticiero y con lo que es Cuba había quedado un poco no sé quizá le quisimos dar fuerza digamos a eso porque de hecho las imágenes luego vuelven a Cuba o sea se mandan las imágenes en el registro al noticiero vuelven en el año 68 para Uruguay de la mano de Walter Achugar ahí es donde Mario Handel realiza con esa película el cortometraje y luego la copia se vuelve a mandar a Cuba donde se amplía y ahí hay una equivocación que hace que tenga esa estética de los cortes porque se amplía la copia de trabajo pero bueno todo ese ir y venir y ese vínculo con Cuba y el noticiero bueno quisimos mirar esta película desde esa perspectiva y por eso de alguna manera la pusimos en este eje con los vínculos transnacionales latinoamericanos y después otra cuestión es que habíamos pensado para los dos ejes en incluir una animación y en este caso en el eje con vínculos con otros países latinoamericanos nos decidimos por centrarnos en este hacer una ficha de este largometraje que es del año 2013 que se llama Nina y que está inspirado en la novela infantil a Nina Yatay Salas del escritor uruguayo Sergio López Suárez que tiene dentro de su elenco a César Troncoso a Roberto Suárez a Cristina Morán y que tiene una coproducción con Colombia donde se hizo la postproducción la fotografía la terminación digital y bueno me detuve en esta ficha porque en términos de circulación y distribución participó en muchos festivales la ficha un poco detalla las premiaciones que tuvo y es es una película que de hecho llegó la ficha no llega a decir que estuvo en la plataforma en en Netflix o sea para digamos que tuvo un alcance mayor pero bueno dentro de las quisimos pensar en la animación digamos al hacer los dos ejes y bueno nos decidimos por por esta película como como otra de las de las dimensiones para pensar en esa variedad o en esa heterogeneidad del cine uruguayo y bueno por acá más o menos voy dejando gracias Cecilia Sebastián si querés continuar ahí hola 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 te escuchamos te escuchamos perdón perdón pensé que no me estaban escuchando estaba hablando ahí bueno no sé si me puedes dar Javier la posibilidad de compartir mi pantalla para que pueda sí está habilitado puedes compartir bueno primero muchas gracias a Javier y a la gente de la Silvia por la invitación siempre es lindo hablar sobre cine boliviano con ahí los colegas latinoamericanos y bueno como los lineamientos que nos ha dado también Javier para la mesa bueno he tratado de proponer justamente a partir de esta filmografía que preparamos con Claudio Sánchez y Sergio Zapata y dos colegas míos esta filmografía y tratar de entender qué podría ser una filmografía regional en Bolivia ¿no? lo he puesto así entre como pregunta ¿no? porque bueno hay de repente algunos elementos contextuales y cinematográficos que hay que tomar en cuenta al hablar de del cine boliviano ¿no? un detalle así un poco de repente anecdóctico ¿no? pero de repente es importante para entender conceptualmente que podremos referirnos a filmografías regionales bueno por supuesto habría que ser un poco la oposición entre lo que es la sede de gobierno que es la paz y de repente las otras regiones del país pero la paz no es necesariamente la capital de Bolivia ¿no? la capital de Bolivia en realidad es Sucre ¿no? pero bueno la sede de gobierno está en la paz y bueno de repente el digamos el centro político del país está en esa ciudad ¿no? y bueno Sucre de repente ahora es una ciudad bastante pequeña entonces entra digamos entre entre las regiones del país si se quieran entre comillas ¿qué están la lista que hemos propuesto con Claudio Sánchez y Sergio Zapata bueno la lista que hemos enviado son en realidad diez películas no está en esta lista de dependencia sexual que está en la lista de las películas transnacionales porque es de repente la que más nexos transnacionales tiene ¿no? pero es una película fundamental para comprender el cine boliviano así que es parte digamos de puesto dentro de los filmes destacados ¿no? en la columna de la izquierda está películas como Camau La Nación Clandestina Cuestión de Fe Mi Socio Vuelve Sebastiana Guaraguara Chuquiago ¿no? son películas que de repente se han hecho o están hechas ya sea por cineastas paseños ¿no? o filmadas digamos en la zona occidental del país ¿no? estoy hablando del altiplano básicamente ¿no? cercanos a la paz de repente Oruro y Potosí digamos ¿no? y a la derecha nos encontramos fuera de este territorio ¿no? El Bonito y Mejores Años realizado en Cochabamba Airampo Semilla que Tiñe también es una película realizada en nos lo mismo que y la era de Chaco de repente es una película especial porque bueno fue filmada lo que era el Chaco boliviano en la guerra que les va a subir en su cine de esta Cochabamba entramos en esta lista ¿no? Lo lo primero que digamos resalta en esta lista como como verán así como está puesta ¿no? es que de repente las películas hechas importantes dentro de la de la cinematografía boliviana en el anterior siglo es decir en el siglo veinte la mayoría fue hecha en La Paz o en los aledaños ¿no? mientras que las películas digamos que podemos llamar regionales fueron realizadas recién en el siglo veintiuno digamos ¿no? esto no es una casualidad de repente responde a muchas situaciones que voy a tratar de de explicarlas en esta ponencia ¿no? bueno otra característica que vemos de las películas de de la izquierda las realizadas acerca a la paz si quiera es que son películas de repente mucho más más el índole político ¿no? que tiene más una exploración más social etcétera mientras que las derechas no dejan de lado las partes políticas pero digamos que trabajan lo que podemos llamar yo que sé una especie de micropolítica ¿no? hablar un poco de las identidades sexuales las identidades juveniles etcétera ¿no? no es la la gran política hablar sobre la nación sino más bien hablar sobre las identidades más más personales si se quiere entonces hay sobre todo en esta lista ¿no? muchas de estas películas la nación cronestina cuestión de fe mi socio vuelve Sebastiana son películas que podríamos considerar del género road movies ¿no? son películas en las que los personajes van a emprender un viaje un viaje que típica película de road movie va a implicar una búsqueda de la identidad de los personajes y a partir de eso de la identidad de la nación y trabajar temas más políticos si se quiere ¿no? entonces en esas películas vamos a encontrar un tema muy muy importante que es justamente el tema de la dicotomía entre el campo y la ciudad ¿sí? esto es importante porque bueno se entiende de repente la ciudad sobre todo la ciudad de La Paz como este centro político de la de la de la nación ¿no? pero una nación si se quiere blanca ¿no? y que se opone a una manera a una nación indígena ¿no? que vive en el campo ¿no? que generalmente vive alrededor de la ciudad y que tiene relaciones digamos conflictivas digamos ¿no? entonces estos cineastas si bien obviamente filman y retratan la ciudad de La Paz ¿no? también les interesa mucho explorar el campo que está cercano o ligado a la ciudad ¿no? como lugar también de luchas y enfrentamientos ¿no? pues por eso también es complejo hablar también de cines regionales porque muchas de estas películas son filmadas por supuesto en espacios más bien rurales ¿no? y la ciudad aparece como protagonista sí pero que se opone a este espacio rural ¿no? esta oposición entre altiplano y ciudad hay un error de caipeo tiene que ver justamente con un tema bien reiterativo en el cine boliviano que todos los historiadores reconocen que es esta búsqueda por una identidad nacional ¿no? el siglo 20 boliviano hasta muy avanzado el siglo 20 Bolivia era una ciudad era perdón era un país básicamente rural ¿no? una gran población rural ¿no? eso ha sido modificando a partir de las políticas neoliberales ¿no? pero era básicamente rural digamos ¿no? entonces justamente si se busca una identidad nacional por supuesto hay que encontrar también en el campo y sobre todo en el altiplano ¿no? entonces hay también hay una especie de reflexión política ¿no? y hay una exploración de los espacios políticos ¿no? es decir dónde se juega temas como la nación etcétera ¿no? Jiménez por ejemplo firma en un lugar políticamente muy importante en la historia del cine perdón en la historia política de Bolivia ¿no? que son las minas por ejemplo o ciertos espacios campesinos etcétera ¿no? y obviamente oponiéndolos a esta ciudad ¿no? y bueno la idea un poco es hay una especie de de pasaje si se quiere entre la ciudad y el campo ¿no? la ciudad aparece como un lugar por ejemplo en películas como la nación clandestina chuquiago etcétera en la que el campesino el indígena pierde de alguna manera su identidad ¿no? tratar de hacer un viaje a la ciudad y eso implica también no sé emprende un viaje justamente por la necesidad de de tener una vida mejor etcétera pero se da cuenta que en la ciudad va a perder de alguna manera su identidad ¿no? y decide volver al altiplano ¿no? generalmente son películas pero tiene un viaje circular ¿no? que va del campo a la ciudad y la ciudad al campo ¿no? y justamente para reflexionar sobre esta posible identidad nacional que se encuentra en muchas de estas películas en el indígena en lo campesino etcétera ¿sí? pero ahí vemos obviamente en esta dicotomía en esta exploración altiplano sobre todo de ciudad que hay efectivamente en estas primeras películas una centralidad en el occidente del país ¿no? se explora muy poco hay muy pocas películas en las que en efecto hay una exploración sobre otras regiones del país ¿no? de repente Paulo Agassi es el que más se ocupa de trabajar en otro tipo de 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 regiones el filme por ejemplo en Cochabamba en Mi socio es una película que que relata el viaje de una persona que va desde Santa Cruz en el oriente hasta el occidente ¿no? un poco con la idea de encontrar un nexo ¿no? que que junte a un país que por el momento como saben es bastante dividido ¿sí? entonces esa es como que muy esquemáticamente la manera en la que trabaja espacialmente regionalmente el cine boliviano que podríamos llamar entre comillas clásico ¿no? pero pero ya en los 2000 por supuesto esto sucede creo en todos los países del mundo ¿no? aparece un un boom digital obviamente ligado a una serie de de tecnologías ¿no? que que aparecen y de de alguna manera democratizan el acceso a las tecnologías y aquí sí aparecen películas filmadas en otras regiones ¿no? que van a explorar incluso otras temas otras temáticas ¿no? que ya pocos se desligan del tema si se quiere político ¿no? ligado siempre a la ciudad de La Paz como centro político y de repente van a explorar otros temas aparecen aquí algo que no existía o existía muy poco en el cine boliviano que es por ejemplo las películas de género ¿no? y que son generalmente filmadas en las regiones del país es como que cambia el espacio ¿no? pero también cambian las temáticas y también cambian un poco las miradas ¿no? este este cine bueno como creo que pasan en muchos países ¿no? se va a caracterizar por ser un cine muy muy barato ¿no? periférico y sobre todo independiente ¿no? barato bueno efectivamente es mucho más barato que filmar en celuloide periférico en el sentido de que se rompe si se quiere la autonomía si se quiere el monopolio de la paz como centro de filmación ¿no? y justamente se va explorando otras regiones en ese sentido lo llamo periférico ¿no? y también es independiente porque este tipo de películas no no se hacen bajo fondos o bueno de repente la línea más institucionalizada de buscar financiamiento para las películas generalmente son pequeños préstamos que se hacen o los propios cineastas pagan ¿no? para hacer las películas ¿no? entonces en ese sentido es un cine que incluso en su modo de producción es bastante diferente ¿no? digamos es un cine más pequeño ¿no? y aquí he puesto aquí una pequeña cita de una entrevista que le hice a uno de los cineastas justamente que trabaja fuera de la paz ¿no? que explora otros temas que es Martín Bullock una película fundamental para el cine boliviano como es más bonito mis mejores años una película que explora más una estética más juvenil que explora más identidades juveniles no tanto políticas ¿no? y él y él junto con dos cineastas también de de las regiones Sergio Bastani que es de Tarija en el sur de la frontera con Argentina y Martín y Rodrigo Villot que es de Santa Cruz ¿no? hacen un manifiesto que se llama los tres B's ¿no? un poco que tratan de establecer otras estéticas otras maneras de pensar lo cinematográfico justamente en este paso de los de los celuloides a lo digital ¿no? y ahí cuando le pregunté un poco sobre este manifiesto ¿no? él decía que la intención de este manifiesto era justamente romper con una lo que ellos percibían como una élite del cine en Bolivia ¿no? que básicamente es capitalina ¿no? aquí cuando habla de capitalina habla básicamente relacionado a la ciudad de La Paz digamos ¿no? aquí había un poco la impresión de que los cineastas paseños cooptaban la consecución de fondos ¿no? y no permitía a nuevos cineastas la apertura o llegar a fondos digamos estatales y en ese sentido estos cineastas que no vivían en La Paz sentían que había una especie de élite una especie de rosca ¿no? que no permitía el acceso a ciertos lugares ¿no? como como lugares institucionales acceder a la cinemateca acceder a los diferentes fondos acceder al consejo de cine etc. digamos ¿no? entonces un poco también la idea es de este manifiesto dar muestra de esta centralidad del cine boliviano ¿no? y tratar de romperlo ¿no? entonces él plantea la idea de que no era casualidad de que justamente un cruceño un cuchabambino y un tarigeño sean los que firmen este manifiesto ¿no? un poco rompiendo esta centralidad del cine boliviano que de repente sigue todavía hasta el día de hoy digamos ¿no? entonces eso es eso es interesante ¿no? hay una búsqueda ahí de de romper ciertos esquemas institucionales que están ahí complejos ¿no? entonces este cine periférico este cine que podemos llamarlo de las regiones tiene digamos una búsqueda también de escapar de ciertos elementos ¿no? primero uno escapar de la paz y todas sus significaciones es decir su peso político ¿no? muy muy centralista Bolivia sigue siendo un país bastante centralista ¿no? pero también implica escapar del celuloide ¿no? tienen estos cineastas que no ellos no van a poder acceder a la afirmación del celuloide como hubieran hecho la generación anterior del siglo del siglo XX afincada sobre todo por supuesto en la ciudad de la paz ¿no? entonces justamente son los que proponen ya como ya está incluso gesto político de filmar con cámaras digitales y de manera un poco más independiente digamos ¿no? también escapar de este modo de producción es decir de la línea de buscar fondos y financiamiento sobre todo se refieren aquí al fondo de fomento que existían los primeros años de los 2000 que ahora ya no existe ¿no? que estos cineastas percibían que no podían acceder a estos fondos ¿no? de hecho no han accedido ¿no? entonces tienen que inventarse otros modos de producción ¿no? también buscan escapar de lo político político digamos más partidario más en relación con el estado lo que no quiere decir trabajar lo político desde los cuerpos desde la sexualidad desde la identidad más personales etcétera ¿no? digamos que trabajan o exploran lo que podríamos llamar una especie de micropolítica ¿no? y eso genera digamos más narrativas más personales digamos ¿no? no son narrativas tan épicas como las películas de San Ginés que proponen realmente metáforas sobre el estado y sobre temas muy complejos de discusión etcétera ¿no? son películas que hablan mucho en primera persona si se quiere ¿no? y aparecen como les decía nuevos géneros nuevos temas hay un fenómeno muy curioso que sucede en Tarija una ciudad con poquitísima tradición cinematográfica que comienzan a ser una gran cantidad una cantidad relativamente gran en relación a la producción cinematográfica boliviana ¿no? en la que ¿podrías ir redondeando? sí, sí ya justo estoy ahí redondeando ¿no? en la que bueno ahí se trabaja un poco las scruval comedies ¿no? las películas un poquito más ligeras más de comedies ¿no? entonces esto también tiene que ver con varios lugares del encuentro ¿no? yo considero que una de las cosas que ha influenciado en la creación de estas nuevas películas es justamente la posibilidad de apertura de escuelas de cine ¿no? justamente hay una escuela de cine en Cochabamba que se llama la escuela de cine de la fábrica y muchos de los cineastas que aparecen referidos en la filmografía han estado de alguna manera vinculados ¿no? entonces es importante entender que la apertura la ruptura con el cine paseño si se quiere también tiene que ver con la posibilidad de estudiar cine fuera de La Paz bueno La Paz en ese entonces no había escuelas de cine uno tenía que ir a Cochabamba a estudiar ¿sí? bueno para terminar planteo una idea ¿no? y es algo que está fuera de las filmografías ¿no? que hemos planteado que hay unas que bueno obviamente hemos tomado como criterio en las filmografías películas que han estado en el cine digamos ¿no? que han sido proyectadas en el cine ¿no? pero hay una gran cantidad de cine boliviano de películas bolivianas que nunca han entrado a las salas de cine ¿no? que se distribuyen en más bien en mercados piratas si se quiere ¿no? que una conexión que además influye que además es transnacional porque son mercados que compartimos con Perú y Ecuador todos bien digamos ilegales si se quiere ¿no? pero es ahí donde se van distribuyendo películas generalmente de género pero hechas en el campo ¿no? por ejemplo esta es la chulita condenada por su manta de vicuña ¿no? que de repente es una película que ha visto mucha más gente que las películas institucionales en una sala de cine ¿no? son hechas en el campo sobre todo en la región que compartimos entre Perú y Bolivia ¿no? pero no es está obviamente en la filmografía por su carácter no institucional pero de repente podría ser otra manera otra apertura de pensar un cine regional fuera digamos de esta centralidad que tiene La Paz como centro político ¿no? que es un cine transnacional con circuitos alternativos pero que lo ve muchísima gente en esos circuitos alternativos piratas y sobre todo es un cine bastante amateur ¿no? en la gramática etcétera ¿no? eso es importante bueno eso es muchas gracias esas eran un poco las aperturas que quería hacer y bueno si tiene alguna pregunta ahí estamos gracias Sebastián le damos paso a Luis con la última exposición y luego abrimos un espacio para preguntas perfecto bueno primero que todo muchas gracias Javier por la invitación también saludar a nuestros colegas que han expuesto Sebastián Cecilia y bueno comentar un poco lo que fue para nosotros este proyecto Filmografías Comentadas desde Chile me tocó coordinar un equipo que estuvo primero compuesto por Claudia Bosay y Jorge Iturriaga en la preselección de las películas y posteriormente convocamos a distintos profesores e investigadores Bruno Toro José Miguel Ortega Vladimir Rosas quienes desarrollaron la redacción de las reseñas un poco ya para entrar en los contenidos señalar que la primera selección que nosotros desarrollamos la pudimos más bien dividir o se evidenciaron al menos en su división tres bloques muy claros en términos minoritarios el cine clásico de la época silente y de los años 50 el nuevo cine chileno películas más bien de carácter contracultural y de búsquedas y rupturas realizadas en los años 60 y posteriormente el cine digital esos son los primeros tres bloques que nosotros pudimos constatar y nos dimos cuenta que había dentro de eso un vacío evidente y claro ese vacío está delimitado y orientado por el golpe de estado a partir de eso nos encontramos que en las películas transnacionales el predominio es del cine realizado desde el año 1973 hasta los años 80 donde de las nueve películas que nosotros seleccionamos hay al menos seis películas realizadas en este período y en términos minoritarios el cine transnacional del período clásico se reduce a dos películas y del cine industrial digital a otras dos películas acá me parece importante detenernos en constatar que se evidencia la traducción de nuestro contexto histórico social político y cultural a las películas y a los volúmenes de producción o sea no podemos dividir unos de otros sino que es la manifestación de esto y por otra parte haciendo ya una vuelta respecto a lo que Mariano mencionó hace un momento nos encontramos que anteriormente este ejercicio de sistematizar producciones por períodos por corrientes por sensibilidades había estado orientado también por ciertas ciertas esquematizaciones no pienso con el trabajo de Alberto Elena o pienso lo que hizo acá en Chile Julio López Navarro una característica es que este grupo de investigación empezó a proponer películas que habitualmente no surgían en este tipo de estudios o de investigaciones existió ahí una novedad que creo obedece a esta liberación que significa liberación de los contenidos que significa el traspaso de lo analógico a lo digital ahí hay un fenómeno muy importante porque empiezan a constituirse como cinematografías latinoamericanas o cinematografías nacionales películas que en otras épocas no eran ni siquiera consideradas también nos tocó constatar que había integrantes del equipo que películas derechamente no las conocían lo cual ya es un fenómeno bien interesante se abren las fuentes documentales como antes no se habían abierto dentro de los procesos de historiografía estos elementos también son son relevantes en términos de colocar nuevos temas y nuevas sensibilidades en estos procesos de historiografía pienso por ejemplo en los cines del exilio que ya no solamente son leídos como desde el exilio como un rótulo cerrado sino que nos encontramos hoy día con procesos de migración procesos de género procesos de identidad procesos también de de readecuarse a realidades que ya complejizan si no dificultan adscribir el exilio a una única forma de hacer cine por ejemplo el cine de Valeria Sarmiento es imposible de clasificar como algo homogéneo es más bien una cineasta bastante única que empieza a aparecer en este trabajo de investigación que desarrollamos como un elemento a destacar y de manera autónoma en otros tipos de investigaciones nosotros la la veíamos adscrita a rótulos como el cine de mujer o el cine del exilio acá no encontramos que ella tiene una autoría y una forma de constituirse de manera autónoma frente a otros modos de producción y otras sensibilidades también otro elemento que pudimos constatar es una especie de mención unánime de películas canónicas del nuevo cine chileno pienso en cineastas como Raúl Ruiz Aldo Francia Miguel Litín y Elvio Soto que forman esta especie de hilo estructural del nuevo cine chileno en términos de repensar una imagen política y repensar también una configuración imaginaria de nación a partir de eso surgieron también otras posibilidades y otros nombres que problematizan algo que varios investigadores ya han instalado como motivo de reflexión que se entiende que podemos entender hoy día como nuevo cine latinoamericano porque se excluye el cine documental por ejemplo y siempre se suele colocar de manera prioritaria el cine de ficción en ese aspecto resulta importante la aparición en las películas transnacionales de la batalla de Chile pero también de recado de Chile que es una película más bien pequeñita realizada de manera clandestina en plena dictadura por cineastas que no se fueron al exilio se quedaron acá en el país filmando testimonios de mujeres que estaban buscando a sus familiares desaparecidos y esos materiales filmados de manera muy rudimentaria en 16 milímetros son sacados clandestinamente hacia Cuba y ahí son montados por Pedro Chasquel que fue el mismo montajista de la batalla de Chile y director de una película emblemática del cine militante nacional como Venceremos junto con Héctor Ríos entonces nos damos cuenta que hay trazos líneas y reconfiguraciones geográficas que hablan de un panamericanismo que tiene que ver con algo que también se mencionó tanto Cecilia como Sebastián pienso un poco en el caso de Mario Handler y Me gustan los estudiantes que es una película que acá también fue bastante proyectada en su momento incluso nosotros en la Cineteca de la Universidad de Chile tenemos aún la copia de 16 milímetros que Mario Handler dejó acá para ser exhibida con fines políticos con fines de agitación también entonces entendiendo esto lo panamericano y lo transnacional no solamente se reduce a las coproducciones sino que un sentido de integración político muy propio también de los años 60 muy distinto es como lo entendemos hoy día en el cine digital pienso en películas que fueron reseñadas como Postmortem Neruda o El Club también de Pablo Larraín que son películas que ya tienen abiertamente una vocación industrial una vocación comercial e incluso de instalarse en medios masivos tipo Netflix Hollywood etcétera ¿no? esto también forma un un especie de eterno retorno porque es la misma vocación que encontramos en las películas de los años 40 como Romance de Medio Siglo una película hecha en Chile Film pero con los apoyos técnicos y artísticos de Argentina Sonofilm Yo vendo unos ojos negros también una película coproducción entre Chile y México esta vocación industrial insistir en muchos casos golpeándose frente a un vidrio sin poder salir de eso con este término de lo industrial lo comercial que parece ser un interés y una vocación sobre el cual el cine chileno ha intentado volver reiteradas veces Ya para cerrar porque sé que tenemos un poquito tiempo mencionar que hay un predominio también del centralismo esto lo veo en términos mucho más críticos películas que se hacen en las grandes ciudades acá se se hace una puesta en valor de una película de la época silente como Canta y No Llores Corazón que fue filmada por un equipo de Santiago pero fuera de Santiago en la ciudad de Concepción hacia el sur de nuestro país es uno de los pocos ejemplos pero también tenemos otros elementos de descentralización en películas como El Peje Sapo que si bien ya desde la época digital está filmada en Santiago también está filmada en un contexto periférico en relación también a estratos sociales que el cine digital hasta ese momento no había abordado o El Cielo la Tierra y la Lluvia que es una película filmada en la ciudad de Valdivia que tiene también un festival de cine bastante importante en la actualidad a nivel nacional y entiendo que regional estos elementos también dan cuenta de una deuda pendiente de repensar la historiografía desde las regiones desde las diversidades en todas sus dimensiones la ausencia de una película mapuche por ejemplo también nos da a entender que hay otras formas de empezar a pensar la historiografía y creo que esos son los desafíos que este proyecto también nos instala abre también la posibilidad a releer las bibliografías que existen sobre el cine chileno y el cine latinoamericano nos tocó mucho con los colegas que hacían reseñas que no encontraban bibliografías sobre determinadas películas como Prisioneros Desaparecidos una película realizada en el exilio en coproducción entre Cuba y Suecia pero con temática chilena sobre los torturadores una película muy interesante muy rica que da vuelta también la historia sobre las lecturas de los derechos humanos esta vez desde el punto de vista y la mirada de los torturadores pero no hay bibliografía sobre esa película entonces todavía están orbitando sobre la figura de la historia del cine chileno una serie de películas invisibles que recién gracias a este tipo de trabajo empiezan a posicionarse e instalarse y agradezco también nuevamente la oportunidad a Javier de poder abrir este espacio porque gracias a este libro ahora estamos contribuyendo con bibliografías sobre películas de las cuales se ha trabajado aún muy poquito vuelvo sobre Prisioneros Desaparecidos Los Ojos como mi papá una película realizada en Cuba por Pedro Chaskel Recado de Chile y el otro round también de Cristian Sánchez un cineasta bastante importante dentro del cine de los años 70 y 80 de la cual nosotros trabajamos una película pequeñita dentro de su filmografía de la cual también existen bibliografías muy acotadas creemos que acá estamos haciendo un aporte en eso pero también somos críticos en el sentido de que queda mucho que transitar y por eso agradecemos la oportunidad de haber desarrollado esta investigación eso no me extiendo más gracias Jair gracias Luis por tu exposición tenemos unos minutos para preguntas consultas comentarios aquí ya hay una en el chat ya la voy a leer si después quieren pueden abrir el micrófono Ana Laura Luznich dice bueno le dejo una consulta a Cecilia dice ¿qué lugar ocupó el cine regional realizado por fuera de Montevideo en esta selección y cuál es tu opinión reflexión sobre esos cines regionales en Uruguay a nivel histórico? Sí y pido disculpas porque tenía una diapositiva la verdad que dejé de compartir antes para referirme un poquito a eso y es que bueno en realidad en relación a la investigación y hablo de nuestro grupo no tenemos o sea el trabajo que yo destaco fuera de Montevideo como específico es un trabajo de Georgina Torello sobre los noticieros realizados en San José por la San José Film San José es un departamento que está pegado a Montevideo por otra parte donde ella lo que hace es bueno historizó de alguna manera una figura en San José de Juan Chavalgoite que era un fotógrafo y como él produjo durante esos años noticiero el trabajo de Georgina fue publicado en Biomatografía ese año pasado y en realidad explora muchísimo el uso del color en ese caso pero en realidad todavía no tenemos conocimiento sobre esto esto es un poco algo que yo ya había intercambiado con Javier sí sobre gente de Montevideo hacia el interior que no es lo mismo pero no regional de esa manera y el caso que estoy mencionando también destaco que es muy cercano a Montevideo o sea es pegada al departamento pero bueno es de las cosas que faltan explorar e investigar Gracias Cecilia Bruno Toro dice bueno hola saludos a todos tanto mencionar buenas películas solo generan unas ganas inmensas de poder verlas donde ver los films comentados en el libro pregunta saludos desde Temuco bueno si quieren cada uno comentar un poco no sé la disponibilidad de estas películas también a la hora de armar estas filmografías cómo fue de última ese proceso de encontrar las películas para comentar si quieren breve cada uno yo después también tengo alguna pregunta para Sebastián y Luis es muy buena esa pregunta la verdad que nosotros cuando hicimos los ejes también lo tomamos en cuenta la película si se podía ver o no de hecho algunas fichas se hicieron con películas que no se ven muy bien y es cierto que en algunos casos no son muy accesibles por lo menos estoy hablando de Uruguay pero también es cierto que la velocidad de recuperación del archivo haría que en estos futuros tomos Javier que vas a hacer por rescatar más películas quizás podamos evidentemente hacer otras fichas y ampliar la filmografía pero sí es cierto que por lo menos en el caso uruguayo el acceso por lo menos del eje nacional es un poco difícil podría decirlo así se puede acceder pero en algunos casos las copias son muy malas pero es un tema muy importante me parece a mí Sebastián si quieres comentar sí en el caso boliviano bueno de repente las películas más clásicas bueno algunas están en YouTube evidentemente en bajísima calidad pero bueno se pueden verlas digamos y en las películas de repente un poquito más nuevas hay una plataforma que se llama Bolivia Cine que bueno ahí hay una gran cantidad de películas bolivianas que se pueden ver incluyendo las que están en la filmografía esas sí están en una mejor calidad y bueno hay que alquilarlas un costo bastante bajo pero ahí se pueden verlas están ahí a disponibilidad es posible bueno en el caso chileno es parecido en los últimos años han surgido bastantes plataformas BOD que permiten el acceso pago gratuito a las películas más contemporáneas también los archivos audiovisuales que hay en nuestro país hemos creado nuestros propios repositorios o BOD en el caso de la Cineteca de la Universidad de Chile creamos cineteca virtual punto chile punto cl ahí hay muchísimo material chileno de libre disposición y sin restricciones geográficas que eso también es muy importante para efectos de investigación que pueden ser trabajados desde distintos lugares pero todavía queda mucho material que restaurar que digitalizar que hacer puestas en valor entonces aún no seguimos sugiéndonos por la circulación de archivos clips de descargas etcétera o incluso películas que están subidas a YouTube me parece que aún falta mucho trabajo en eso Gracias aquí hay otra pregunta Erina Dussi pregunta además de la revolución digital en sus países existió alguna política de subsidios que fomentó la realización de películas por fuera de las capitales Puedo comentar del caso chileno efectivamente existen fondos concursables que tienen una particularidad para 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 concursantes que son de fuera de Santiago eso ha significado que se estén haciendo muchas películas fuera de la capital pero también surgen nuevos problemas por ejemplo que esas películas no circulan en términos pasivos que hay un desconocimiento no hay una sistematización de esos contenidos y por lo mismo que yo sepa no existe un gran catástrofe del cine regional realizado en nuestro país han existido intentos por ejemplo en Talca y en Valdivia de sistematizar la producción de estos lugares pero también falta falta todavía poder sistematizarlo en términos macros creo que ahí hay un trabajo que podemos ya trazar en adelante pero sí gracias a la revolución digital se ha triplicado diría yo la cantidad de producciones que se están haciendo en términos de la descentralización si quieres comentar algo en esta pregunta si en el caso boliviano no existe ni fondos para regiones ni fondos para cualquier otro tipo de películas ha habido un antes en 2019 un proyecto que buscaba justamente eso se financiaron una serie de películas entre ellas películas como el gran movimiento de Kiro Fuso por ejemplo que es la película más importante ahorita en Bolivia pero duró una gestión hasta ahora no tenemos ningún tipo de fondos ni para cine regional ni para cine no regional no simplemente no existe había también La Paz un fondo solo para municipio de La Paz pero tampoco existe entonces es un poco complejo la situación en ese sentido Yo tengo una pregunta para Sebastián y para Luis en principio para Sebastián si podías mencionar algún otro ejemplo de un film regional en el siglo XX que habías dicho que quizás era menos común por fuera de la selección del libro y si querés extenderte un poquito en ese último ejemplo que vos dijiste que había películas amateurs que habían dejado de lado para la selección pero que eran interesantes desde esta óptica si querés comentar un poquito eso y para Luis si efectivamente hay una similitud con el caso boliviano en cuanto a esta descentralización a partir de los 2000 si se quiere con con el acceso digital masivo si es que podemos encontrar ahí algún un rasgo en común entre estos dos países en cuanto a una producción por fuera de las ciudades capitales bueno eso ese fenómeno es muy muy interesante y lamentablemente muy poco estudiado justamente por su por su falta de institucionalización es muy poco visible para bueno para las universidades etcétera es un fenómeno que aparece también en Perú y en Ecuador con con diferentes nombres en Bolivia no se le ha dado un nombre específico no algunos le llaman cine zeta otro cine periférico otro cine marginal no y como les digo es un cine bastante interesante no porque es es un cine absolutamente amateur no tienen tiene duraciones así muy muy largas no pueden llegar a durar tres cuatro horas no no hay no hay necesariamente una concepción de cortes cinematográficos de montaje no de narrativa pero como les digo muy probablemente una película como no sé pandillas en el alto por ejemplo no eh ha sido más vista que eh incluso las películas de San Ginés digamos no justamente porque trabaja en un mercado de gente que no necesariamente va al cine no no sino que accede a los cinemas al consumo audiovisual con otros medios digamos no y y generalmente están en ferias muy populares no en espacios eh periféricos de las ciudades o en el campo no generalmente producciones realizadas en el campo para el campo entonces es muy muy interesante con cine eh regional digamos no y y general eh exploran eh mitos eh leyendas más digamos más eh locales campesinas indígenas si quieren ¿no? y generalmente las películas que funcionan muy bien son las películas de terror por ejemplo ¿no? entonces de leyendas ¿no? o mitos ¿no? de que aparecen ¿no? es un fenómeno muy interesante bien difícil de rastrear y por eso hay muy poca bibliografía sobre eso bueno sobre el caso chileno eh es bien distinto yo desconozco la existencia de una corriente más sistemática de de películas que estén en la línea de la chorita por ejemplo pero si hay una corriente fuerte de cine fantástico y que curiosamente no opera tanto en Santiago sino que hay polos más hacia la zona centro-sur del país piensan las películas de Patricio Valladares de Pancho y Nostrosa eh Vitorio Farzán en Talca o sea están en una esfera de de producir eh películas de género de género fantástico además pero que tienen una que se salta en Chile van directamente a muestras y festivales eh internacionales entonces utilizan todo un imaginario y una cosmovisión de de lo popular mezclado con el cine fantástico y de género sería algo que de cierta forma se acerca a lo que Sebastián menciona pero que no está pensado para una circulación en en términos de ferias terza o mercaditos donde la gente compra los DVD los DVD los DVD los DVD los DVD a otros circuitos de exhibición entonces creo que eso sería la la diferencia desconozco si lo que puede ocurrir en lugares como Iquique o Arica que están más cercanos a a Bolivia a Perú donde posiblemente ahí pueda existir algún tipo de circulación pero ahí lo lo desconozco aquí en el chat de Mónica Villarroel dice que en cinetecanacional.cl pueden encontrar más de 400 títulos online gratuitos también no sé si hay alguna otra pregunta comentario pueden abrir los micrófonos si quieren todavía quedan estamos justo pero podemos pasarnos unos minutitos si hay alguna otra consulta buenos días yo tengo una consulta yo quería saber cuál fue el diálogo entre lo digital en pues en Uruguay quizá cuál fue la necesidad del proceso tecnológico porque porque digamos en la lista de las películas que que estaban en la plantilla inicial había incluso un trabajo en Matic y si ese proceso fue meramente ideológico desde un pensamiento a individual o quizá fue por qué digamos eso y por qué digamos ahorita teniendo este diálogo entre quizá el cine de Bucamau y todo esto que el cine indígena y todo que ha sido un poco más quizá una visión más grupal en Uruguay existió eso o por qué dentro del mismo carácter latinoamericano el cine en Uruguayo quizá explorar un carácter más subjetivo como en 25 watts eso gracias gracias por la pregunta creo que bueno en el caso uruguayo o específicamente en el eje en realidad elegimos una de las películas podría haber sido otra también pero que forma parte de las transiciones tecnológicas en la transición a la democracia también y bueno quizá lo que puedo hacer es dejar en el chat o sea hay trabajos específicos sobre este uso sobre todo de Super 8 del diapomontaje luego del Lumatic del video y como eso en la década de los 80 llegando a los 90 de alguna manera constituyó o sea fue haciendo esa transición durante la dictadura pero también después y que un poco la idea de incluirlo en el eje era justamente dar cuenta de estos distintos de los pases de 35 o 16 pero también de los formatos de de video como parte de este cine nacional que muchas veces era el cine nacional eran estas películas hechas en en video no sé si respondo a tu pregunta pero creo que era bastante amplia pero bueno si quisieras algo más específico sobre eso hay trabajos que profundizan un poco en este uso del video y de estos otros formatos en los 80 y 90 que te podría perfectamente decir Gracias ¿Pregunta? ¿Comentario? Bueno antes de cerrar podemos de última hacer una reflexión final que tiene que ver con estas particularidades en el cine de América Latina y podemos recuperar esta idea de Paranagua de la ausencia de homogeneidad en la producción de cine en América Latina y claramente se puede ver en esta exposición por lo menos en este eje que tiene que ver con la producción regional así que nada es siempre súper interesante ver estas diferencias si bien también podemos trabajar algunos lazos en común a partir de estos vínculos transnacionales que pudimos observar en cada una de las cinematografías en este eje que nos convocan en el simposio podemos ver muy bien las diferencias les agradezco enormemente a Mariano a Cecilia a Sebastián y a Luis por estar aquí presentes y exponer las particularidades de cada cinematografía y bueno los invitamos a la próxima mesa que es once y media así que bueno nos tomamos un breve descanso y continuamos con la última jornada del simposio muchas gracias a todos y a todas por estar presentes con la última jornada con la última jornada